Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de los orzuelos. Orzuelos es una protuberancia en el párpado provocada por una glándula sebácea inflamada. Se va a localizar en el borde del párpado. Puede ser externo si está situada en la parte exterior o bien puede ser un orzuelo interno. El orzuelo puede irse desarrollando gradualmente. Va a formar una tumoración, un abultamiento, una tumefacción roja, muy dolorosa en el párpado del ojo. Ya después, si lo atendemos o si sigue su curso, generalmente la tumoración se llena con pus. Llega el momento en que se abre, se rompe. Cuando está tardando, pues es lo que hay que ayudar, ¿no? Que este proceso sea más pronto y que no sea realmente de esta forma tan desagradable, ¿no? De que se llene mucho de pus y después se rompa. Tenemos que ayudar exactamente para que no vaya a haber infección. A veces ya hay, ¿no? Para que no se propague a los dos ojos o para que no vaya a crear más daño. Claro, cuando ya se libera de pus, alivia el dolor. Decimos, ya está en recuperación porque suele desaparecer después de eso. Si todo sigue bien, por supuesto. Que es lo que buscamos. Pero podemos hacerlo con plantas para que de esta manera sea rápido. En lugar de que reviente, pues entonces que se vaya, digamos, secando, madurando más pronto, sin tanta inflamación. Otra forma de tumefacción, o sea, de agultamiento, de hinchazón ahí en el ojo, en el párpado, se llama chalación. Es diferente a los suelos. Porque el chalación puede ser relativamente indolor. Relativamente porque sí molesta un poco, ¿no? Pero es la diferencia, que uno duele y el otro no. O el suelo, pues sí. Duele, a veces bastante. Enchalación, pues no. Poca molestia, ¿no? Pero aún así se ve feo, ¿no? Enchalación, pues se debe a una... A un taponamiento, a un bloqueo de las glándulas pequeñas que producen la capa de las lágrimas. Puede haber bacterias de infección dentro de esta glándula bloqueada. Un chalación, pues se desarrolla un poco más rápido. Es dentro del párpado. Y sí, son ligeramente molestos, pero pueden ser bastante desagradables o puede complicarse. Hay que atenderlos de todas maneras, de manera pronta. Bien, veamos las causas principales por las cuales va a aparecer un osuero en nuestro ojo, en nuestro párpado. Igual, infección por estafilococos. Esa es la causa nueve, ¿no? De cada diez casos. O sea, nueve casos son de estafilococos. Otro, pues ya por otra cosa, ¿no? O sea, 90% es demasiado. Entonces tenemos que atacar en nuestra estrategia, principalmente apoyados en las plantas antibacteriales. Necesitamos las plantas optánicas. También existe esa acción terapéutica. Las utilizamos de esa manera como acción terapéutica para casos de oftalmia. O bien, estimulantes de la vista que funcionan igual, ¿no? Que son para fortalecerla cuando está disminuida, cansada. Ha pasado, ¿no? Que a veces estamos tan agotados. En general, hemos abusado mucho de la vista. Muchos desvelos. Bueno, muchas pantallas estamos viendo todo el día. Llega el momento en que, pues, ya no distinguimos bien las letras. Estamos, como quien dice, con falta de visión. Pero a veces, desde luego, por cansancio. De todas maneras hay que atender como si fuera un problema oftálmico, o sea, un problema del ojo. Y esta acción terapéutica es excelente para este propósito. Bien, entonces, regresamos. ¿Qué es lo que puede provocar la aparición de un orzuelo? Pues, esas bacterias. Los estafilococos son principalmente las bacterias, las estafilococos, las causantes. Esas bacterias, pues, habitan en la piel o en la nariz, ¿no? O sea, ahí está, de por sí, ¿no? Pero en condiciones normales, pues, son inofensivas, o sea, mientras no se hacen fuertes. Y, pues, se hacen fuertes cuando uno no tiene los cuidados de higiene apropiados, ¿no? Cuando también el sistema inmune está debilitado, pues, ellas aprovechan la oportunidad de que hay pocas defensas para, pues, sí, aumentar su número. Y eso se llama ya infección cuando empiezan a causar daño. Bien, no obstante, en algunas ocasiones, una infección puede inocularse. Cuando hay aberturas en la piel, cuando hay mucha irritación, nos tallamos mucho los ojos, lesionamos ahí. Y los agredimos mucho con los elementos del entorno, ¿no? Que el humo, el polvo, el sol, pues, se irritan, ¿no? Entonces, exactamente, si ahí están ya acantonadas, esperando la oportunidad, las bacterias, pues, se cuelan en nuestro ojo. Pues, causan ese disturbio por suelos y, ya vimos que también chalación, se tapan los conductos lacrimales. También por tocarse los ojos con las manos, pues, decimos sucias, ¿no? Pero a veces no notamos la mugre. Tocamos las perillas de las puertas, los barandales, bueno, tantas cosas. Y ahí, pues, hay bacterias, ¿no? Entonces, pues, en esa ocasión, cuando estemos tocando los ojos con las manos que tocan otras superficies, de esta manera es más sencilla de explicar, pues, llevamos la infección directamente a los ojos. Lo mejor es no tocárselos. Cambiar a lentillas sin desinfectarse. Pues, sí o sí, desinfectarlas. Pues, también por eso, ¿no? La gente se infecta constantemente los ojos cuando hace ese tipo de cambio de las lentillas. También, ¿saben qué? Es muy importante, a veces no lo consideramos, el maquillaje. Bueno, se utiliza para dar otro aspecto, ¿no? A la piel, pues, sí, se unta, ¿no? Se embadurna. Y, bueno, pues, su textura permite que se acumule mucho polvo. Gérmenes también, ¿no? Que andan exactamente flotando con el polvo arriba de él. Entonces, pues, se van acumulando. Y, ¿qué es lo que pasa? Pues, la persona a veces llega tan cansada, tan agotada, que irá a ratito me quito el maquillaje. Se le olvida, ¿no? Y, pues, la oportunidad también que están esperando los microbios que ya se atraparon del ambiente del polvo. Bueno, pues, sí, aunque no quisieron mencionarlo, luego, pues, heces de animales, de mascotas, de gente, ¿no? Que están en situación de calle, que defeca, pues, por doquier. Y, luego, pues, se resecan las heces. Se hacen polvo. Viene una tolvanera o el viento. Uno va pasando, pues, ahora sí que se empaniza la cara. Por eso es muy importante que, si hay maquillaje, se tome en consideración de que todo se le pega. Entonces, pues, se tiene que retirar. Utilizar al menos posible, si es una recomendación, que espero que no agreda. Porque, pues, también daña la piel, ¿no? Y, aparte, pues, la hace muy propensa a infecciones varias, ¿eh? Ya son algunas razones, ¿no? Hay más. Podemos tener una inflamación crónica del párpado. A eso se le llama ya brefaritis crónica. Es una inflamación del borde del párpado. Que, generalmente, afecta a los dos ojos. Le causa mucha irritación y mucho enrojecimiento. Y es crónico. Hay que atenderlo con un poquito más de trabajo. Pero sí, también se vence, ¿no? El primer síntoma del orzuelo, que sería para determinar qué es lo que tenemos. Es una pequeña mancha de color amarillo en el centro. Un puntito ahí. En el centro de la protuberancia situada en el párpado. Hay más signos, ¿no? Sería bueno mencionarlos de una vez. Pues la localización de un bulto situado en la parte superior, también puede ser inferior, y se parece a un gran. Hay dolor de los párpados. Los ojos lagrimean. Lagañas alrededor de los párpados, pues hay infección, hay lagañas. Se hinchan los párpados. Se ven sensibles a la luz. Sí, la persona que tiene blefaritis, pues, aparte que se le dificulta abrir el ojo. Le duele, le punza. Se le pega las pestañas de arriba con las pestañas de abajo. Luego a la mañana no puede ni abrir los ojos. Tiene que... Pues con agua, ¿no? Claro que vamos a dar mejor... Un buen tratamiento, ¿no? Bueno, tiene que tomarse, pero para si le pegan los ojos, pues, podemos utilizar nuestras plantas para hacer una muy buena combinación, para mejor hacerse un enjuaje. Una recomendación siempre es que cuando se compran los lavaojos, que se utilizan esas como copitas para los ojos, se adquieran dos. No interpretar la economía de manera errónea, ¿no? Es más gasto, pero es más protección. Entonces, vamos a colocarle la letra ir izquierdo, desde derecho, para que, pues, no haya lo que llaman contaminación cruzada, que de un ojo se me pase al otro. Y luego viceversa, ¿no? Tengo yo ahí una infección constante que se llama reinfección, que ya estaba bien y ahora ya está mal otra vez. Van a hacer los enjuagues oculares o colirios. Pues, con las plantas se hacen muy bien, se amanecen los ojos pegados por las lagañas, inflamado, con mucha sensibilidad. Pues, si no hay un tratamiento que tengamos a la mano, puede ser con fenogreco. Siempre funciona, ¿no? Se utiliza para varias cosas, pero el fenogreco para esto es estupendo, ¿eh? Se puede hacer, por ejemplo, en la noche, con un té cualquiera, ¿no? O agua hirviendo. Una masilla, ¿no? Porque se compra fenogreco molido para no tener que trabajar tanto. Se hace una pasta. Con el ojo cerrado, no abierto. Se coloca como un parche, ¿no? Sobre el párpado. Para que madure, se desinflame y, pues, se sale rápido. Sí, no hay que abrir el ojo. Todavía con el escurrimiento, luego le protegemos con algo, ¿no? Con un apósito, una gasa. Un plastiquito o algo, ¿no? Y si amanecen bien. Generalmente, pues, se hacen los dos ojos de una vez, ¿no? Por si es infección, ya se corrieran los dos. Y en la mañana, pues, con té de fenogreco o con un tratamiento de una vez completo, vamos a abarcar todo lo que está ocurriendo para que se resuelva. Porque no solamente puede ser una infección, puede ser una inflamación. En la estrategia de la fórmula, pues, tenemos que ver. Buscar que a veces hay fiebre. Entonces, también ya en el tratamiento podemos buscar plantas antitérmicas. La inflamación con plantas antiflogísticas. Y antibacteriales, porque estamos viendo que principalmente son bacterias las que están molestando al ojo. Bueno. Entonces, ya vimos, ¿no? Ya vimos que también hay tipos, ¿no? Según la zona donde se desarrollan. Así se clasifican los suelos externos. Se nota un nódulo duro, muy doloroso al tacto. Es probable que también esté como caliente, ¿no? Está doliendo. El orzuelo interno. Pues, sí. Se advierte una región de color rojo con una mácula amarilla sobre ella. En la zona interna del párpado. La piel que se sitúa alrededor de la inflamación puede adoptar también, pues, enrojecimiento. Ahora, los orzuelos internos suelen desarrollarse más lentamente. Por supuesto que son más dolorosos que los externos. En este caso, la inflamación es severa. Y decimos, puede venir acompañada de fiebre, de escalofrío. Bien, vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Estamos viendo cómo atender nuestros ojos, ¿no? Ya apareció, hay una infección. Ya apareció un abultamiento, una tumoración. Claro. Es un absceso, ¿no? Hay que atenderlo porque, pues, está en una parte muy delicada. La infección, si se extiende, pues, imagínese. Puede causar mucho, mucho daño, ¿no? Hay que controlarlo. Bien, pues, tenemos que utilizar algunos recursos de contención, ¿no? Algunos pasos que hay que seguir. Antes que nada, pues, cambiar algunos hábitos que a veces los relajamos un poco. Hay que lavarse las manos con frecuencia. No tocarse los ojos. Hay que usar desinfectante. Varias veces al día, ¿no? Y, bueno, hay que poner atención. Los cosméticos, ¿no? Pues, mayormente es por esto, ¿no? Hay que ver la calidad de los cosméticos, ¿ves? Tienen demasiada química, irritan el ojo, lo afectan. Entonces, pueden estar caducados, pueden ser. Que otras personas ya los tocaron, ¿no? Pues, hay personas que... Pasan como con los zapatos, ¿no? Cuando van a comprar zapatos. Se mide varios. Llega otra persona. Se mide el mismo modelo. Llega otra persona más. Imagínense cuántas ya pasaron. Cuántos pies pasan por un zapato nuevo, ¿eh? Nuevo. Si alguna de ellas tuvo hongos en los pies, pues, ya se contaminaron todos de hongos. Aunque no los haya comprado los zapatos. Nada más porque se los puso para ver si le quedaban. Pues, pasa lo mismo con los cosméticos, ¿eh? A veces decimos, ya estaban manoseados. Eso incrementa el riesgo de infección. O bien ocupamos lo de otra persona. Decimos, no, pues, es un cosmético. Entonces, a veces hasta lo que llaman vilés, ¿no? Como que se pinta la boca también. Se lo prestan. Eso no. Porque eso es lo que mayormente incrementa el riesgo de infección. El prestar, el tomar cosas usadas de otra persona. O en la compra también. Sí, hay gente que mete la mano, ¿no? A los cosméticos. Los abre. Pero ese es un problema muy común. Incluso en lugares prestigiosos. Pero bueno, tenga cuidado con eso, nada más. Para tratar la blefaritis, que es la inflamación ya crónica. Pues igual hay que hacerlo rápido, ¿no? Porque si no, aparecen los orzolos ya agigantados. Hay que mantener los lentes limpios. Hay que lavarse las manos, si es que es intraocular. Antes de ponérselos. Sí, la higiene es importante. Porque uno toca por doquier. ¿Verdad? Entonces. Pues hay que tener cuidado. Hay que hacer algunos remedios, que pueden ser incluso caseros, ¿no? Por ejemplo, hay que tener gotitas de aceite de manzanilla. O bien, si hay manzanilla en la casa, o hay romero. Lo que utilizan mucho en la cocina, ¿no? Pues son buenos, o bien, si está manzanilla y romero en nuestro botiquín herbal. Pues hay que lavarse dos o tres veces al día, con infusión o cocimiento de manzanilla y romero. Eso alivia muy bien el dolor, ¿eh? El malestar general. Se le agrega el romero, pues también tiene propiedades antibacterianas. Ayuda a tratar la infección. Es muy sencillo. Con una cucharada, ¿no? Decimos en un pocillo, ¿no? Bueno, en este caso sería en un cuarto de agua, ¿no? El agua hirviendo. ¿Sí? Se hierve y luego se le apaga y se tapa para que no se vayan los aceites esenciales. Es una manera de hacer infusiones. Sobre todo para los ojos, porque pues aquí lo importante es el aceite esencial. Hay que masajearse con aceite de sábio y la es una buena opción. Suavecita, ¿no? Suavecita. No más impregnante. También tiene propiedades antibacteriales, antiinflamatorias. Reduce la inflamación del bolsuelo. O bien, tamasar la mano el aceite de germen de trigo. Es estupendo. O unas... A veces compramos cápsulas de sábio. Si no tenemos el aceite en la botellita y con un palillo, esas cápsulas de sábio, las que llaman de gelatina blanda, le hacemos el agujerito y aplicamos el aceite. En el ojo. Cápsulas de sábio. Cápsulas de vitamina E. Cápsulas de germen de trigo también, para que no nos quede ahí como escamoso, todo feo. También puede buscar un champú de bebé mientras le dura, para que no se le inflame más con el champú normal. Sí, inflama. Aunque usted sea adulto, usted puede utilizar champú de bebé para que no se le irrite con las químicas. Como que tiene más cuidado con los champús de bebé. Bueno, pues vamos a ver qué plantas podemos utilizar, qué recursos, qué suplementos, porque también tenemos que aprovechar el viaje, como se dice ecologialmente, porque tenemos que buscar en el tratamiento, no solamente atender la infección, el abultamiento, el absceso, la irritación, el dolor, sino también de una vez aprovechar para hacer mejoras visuales, nutrir el ojo, vitalizar el ojo para que uno vea mejor, un descanso. También es importante que no fatigue tanto los ojos, se proteja del polvo, del sol, pues sí, del sol con gafas, con lentes para sol, y así e irse protegiendo, ¿no? Pues también vamos en la fórmula a incluir las plantas oftálmicas que les platiqué. Una planta oftálmica, pues es la eufrasia. Tiene propiedades extraordinarias para la vista, ¿eh? No solamente va a combatir la infección, sino también estimula, fortalece visualmente, nervio óptico lo favorece bastante para que uno vea mejor. Que a veces solamente hay mucho cansancio, mucho descuido, pero con esta planta, estupendo. Vamos a escuchar, maestro Rubén está con nosotros, que nos platica más acerca, de esta estupenda planta, la eufrasia, ¿qué otras propiedades tiene? ¿Qué podemos utilizarla? ¿Qué bondades de ella vamos a disfrutar? Adelante, maestro, lo escuchamos. Bien, vamos a comenzar con la eufrasia. Es una planta medicinal que se ha utilizado desde tiempos ancestrales, desde hace cientos de años, para atender la inflamación ocular. Inflamación que viene acompañada de enrojecimiento del ojo, que viene acompañada de dolor y también viene a veces con vista borrosa. Aquí hay que utilizar de manera pronta la eufrasia, la eufrasia que además tiene poderosas propiedades antiinflamatorias. Los médicos tradicionales utilizan ampliamente la eufrasia para estimular la visión. Aquella persona que ya no alcanza a ver bien las letras chiquitas, ya no ve bien de lejos, de cerca, pues aquí está la solución herbal a través de la poderosa planta de la eufrasia. Además, desaparecen los granos que nacen cerca del ojo. La eufrasia combate las manchas en el campo visual, las llamadas moscas volantes que la persona ve como esas manchitas cuando hay mucho sol. Pues hay que utilizar este tipo de plantas, ya que nos va a fortalecer muy bien nuestra vista. Planta medicinal muy socorrida para corregir las infecciones en el ojo. La eufrasia, excelente recurso herbolario para atender la inflamación de los párpados. Además, alivia las dolencias oculares, las irritaciones oculares. Por otro lado, la eufrasia elimina el cansancio, la fatiga que se presenta en el ojo por exceso de trabajo. Calma la irritación en el ojo que es provocada por exposición al sol, por exposición a las lámparas. Por otro lado, la eufrasia se emplea en medicina tradicional para combatir la rinitis alérgica, reacción alérgica que viene acompañada de ojos llorosos, secreción nasal y picazón, escosor en los ojos. Además, calma los nervios, es una planta extraordinaria para calmar los nervios. Regula el sueño, la eufrasia, maravillosa ayuda herbolaria para combatir el insomnio. Aquella persona que se encuentra perdida en el laberinto de sus pensamientos, de sus preocupaciones, le cuesta mucho trabajo dormir, hay que utilizar la eufrasia, que además alivia el dolor de cabeza y la pesadez de nuca. Reduce la tos, expulsa las flemas que se encuentran muy adheridas en la garganta, desaloja esas flemas gruesas que se presentan en el pecho. La eufrasia, muy buena contra el catarro crónico, se aprovecha para vigorizar los pulmones. La eufrasia desaparece las digestiones pesadas. Las digestiones lentas, limpia y lava los intestinos, limpia y lava el estómago, desaparece el dolor intenso que se presenta en la boca del estómago, ese dolor que se presenta en los intestinos, que va y viene, que es muy incómodo. Aquí la solución natural, a través de el uso de la eufrasia, asienta muy bien la digestión, asienta muy bien el estómago, alivia los gases intestinales, la eufrasia tiene extraordinarias virtudes para regular los niveles de glucosa en sangre. Hay que recordar que el paciente diabético, pues en ocasiones su vista va disminuyendo, pierde agudeza visual, no hay que permitir este tipo de situaciones y hay que utilizar de manera muy rápida la eufrasia, que es un gran alivio para los ojos fatigados, los ojos cansados, los ojos que ya presentan debilidad, presenta usted una debilidad a nivel ocular, a nivel de que ya su vista está muy empobrecida, hay que utilizar esta maravilla de planta que realmente va a tonificar muy bien nuestra agudeza visual que es la eufrasia. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. También vamos a mencionar, pues, a nuestros patrocinadores. Ya estamos aquí a su disposición, listos para elaborar sus fórmulas, para que usted inicie un tratamiento pronto, rápido, para que resuelva bien sus problemas de salud, ¿no? Que a veces se ha intentado todo, no se ha logrado éxito. El recurso de las plantas siempre es muy socorrido, muy bondadoso. Bien, si usted necesita una fórmula, pues, nos favorece bastante si nos proporciona un correo a donde enviarla. Así es más fácil. De inmediato se la mandamos a ese correo y usted puede iniciar su tratamiento de forma rápida. Bien, nuestra fórmula que elaboramos durante el transcurso del programa, pues, lo colocamos directamente en nuestra página para que usted lo tenga disponible ahí. Lo pueda reenviar a un pariente, un amigo, un cercano. O bien pueda adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea y que se lo manden a su casa. O a casa de un pariente, un cercano. Que usted le quiera obsequiar la fórmula. También se puede. El flete es gratis, el envío es gratis. No tiene costo. Bien, nuestra página para que la visite, anote www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que también puede comunicarse a través de las plataformas sociales Twitter arroba la voz guión bajo del ángel para Facebook el ángel de tu salud, México. Bien, vamos a aprovechar ahora sí para mencionar a nuestros patrocinadores tienda autorizada en Ixtapalapa, en calle Enrique Corona número 14, casi a esquina con avenida Hermite Ixtapalapa, a pocos pasos y a espaldas de la estación, del metro estación Ixtapalapa. Teléfono para informes, anotamos 55 56 32 92 58 la atención de lunes a sábado en Pachuca y Dargo, en calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, colonia de Cuesco, primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los mismos semáforos, frente a la gasolinera. Anotamos el teléfono para más informes, 771 719 97 90, 771 719 97 90. Continuamos, tienda de reciente apertura en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, calle 5 de Febrero, número 48, casi a esquina con mesones, menciono de nuevo, 5 de Febrero, número 48, casi a esquina con mesones, a una cuadra de la Farmacia París. Anotamos el teléfono 55 54 44 16 60, 55 54 44 16 60, en el Zahualcoyo también, tienda autorizada. Anotamos la dirección, en el Zahualcoyo de Estado de México, avenida Adolfo López Mateos, número 379, primer piso, local 3, colonia Evolución, a cuadra y media de la Glorieta del Coyote, con dirección al Mexibus, junto a la lavandería Aquamatic. La atención es de Buenos Aires, el teléfono, anotamos, 55 17 10 54 75, 55 17 10 54 75, esto es en el Zahualcoyo. Luego en Zumpango también, tienda autorizada, en Zumpango Estado de México. Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, cruzando el parque, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Telefono 59 16 11 51 06, 59 16 11 51 06. En Circunvalación, Ciudad de México, en la Merced, avenida Nillo de Circunvalación, número 1016, letra A, colonia Merced Balbuena, entre Juan Juan Cuamatzin y Adolfo Burrión, a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced. Teléfono para informes, 55 55 52 08 97, 55 55 52 08 97. Bien, son los teléfonos de nuestros patrocinadores. Ahora bien, momento de elaborar nuestra fórmula herbal. Bueno, estamos el día de hoy dedicados a la salud ocular. El tema que abordamos fue los suelos. Ya vimos que son abultaciones, que son rojas, dolorosas, principalmente en el párpado. A veces la tumulación se llena con pus. Es una pequeña mancha de color amarillo la que se distingue en el centro de la protuberancia situada en el párpado. Se localiza, pues, un bulto situado en la parte superior e inferior del ojo, que se parece como a un grano. Duelen los párpados. Hay lacrimeo de los ojos. Lagañas alrededor de los párpados. Hinchazón de ellos, ¿no?, de los párpados. Mucha sensibilidad a la luz. Una sensación irritante de tener un cuerpo extraño en el interior del ojo. Puede llevar, llegar a haber fiebre, también escalofríos. Bueno, la fórmula la buscamos, desde luego, cuando hay ese tipo de infección, inflamación, irritación, lo que sea. Pero también vamos a aprovechar para fortalecer la vista. Anticiparse siempre es de sabios. Antes de que ocurra el mal, pues, atajarlo. Bien. Si ya tenemos inflamación e irritación, pues, ya es momento de utilizar esta formulación que lleva a lo siguiente. Vamos anotando. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Aquí la vamos a tomar como agua de uso. Tomar. Al mismo tiempo podemos separar un poco para hacer lavados oculares, ¿verdad?, con los lavaojos. Si no se cuenta con uno, con un algodoncito embebido en el té. Claro, hay que cambiarlo en cada ocasión, ¿eh? Ponemos boca arriba. Exprimemos un poquito nada más. El algodoncito y colocamos en el ojo. Descansando, ¿no? Unos diez minutos. Unas dos, tres veces al día y con eso tenemos. Y aparte estamos fortaleciendo la vista. Podemos hacerlo en los dos ojos para que el otro no descanse. Algodón separado, ¿eh? No se les olvide. Bien, ahora las cápsulas. Las vamos a utilizar también porque necesitamos fortalecer el ojo. Porque si está infectado, quiere decir que no está bien defendido. Que si estaba inmune, también tenemos que animarlo a que esté bien fuerte. Entonces, ahora suplementos, ¿no? Utilizamos cápsula de aceites de omega-3, bacalao y salmón. Esto viene junto. Omega-3, bacalao y salmón. Esa es una. Luego, gaba. Aceite de sábila. Eufrasia. Otra vez. Aceites de omega-3, bacalao y salmón. Esto es una sola cápsula. Con los tres ingredientes. Luego, gaba. Sábila. En este caso viene aceite. Aceite de sábila en la cápsula. ¿Sí se acuerdan que les dije que puede hacerse masajito con la cápsula? Bueno, la pueden tomar y agarran otra. Con un palillito de madera. Siempre de madera. Y si no, con algo que no sea metal. Hacen el agujerito, le exprimen tantito y aplicarse en el ojo. Para que suavice. Para que madure pronto. Para que no duela. Bueno. Así lo hacemos. Ahora, un elixir, ¿no? Para fortalecer la vista. Fortalecer el sistema inmune. Para que no tengamos infecciones recurrentes. O residivas. O sea, que esté regresando el padecimiento. Hay que utilizar un elixir que lleva arándano azul. Tonifica bien la vista. Arándano azul. La clave es 18-17. 18-17. No se lo olvide. Se toma un vasito dosificado al levantarse. Otro. Antes de acostarse. Dos veces al día. Al levantarse uno. Antes de acostarse otro. Diariamente. Con esto. Seguramente vas a tener una excelente salud visual. Vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesorio al volario a las personas que nos llaman vía telefónica. Vamos a aprovechar. Buenos días. ¿Con quién hablo? Sí, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Marisol. Sí. A tus órdenes. Sí. Para hacerle. Llamé para hacerle una consulta. Adelante, te escucho. Hace 32 años me accidenté. Me cayó un garrafón de vidrio en mi pie izquierdo. Y de ahí, pues ya, que será como hace unos 20 años. Y me duele mi pie todo, hasta mi cadera. Y en mi rodilla izquierda me caí. Y la rodilla del lado del costado fue a dar a la pared. Y me salió una bolita. Sí. Pues, este, últimamente me manejan como que tengo ligamentos desgastados. Sí. Ajá. ¿Qué más? Este, hoy, que tengo, en el 2017 me detectaron que tengo un quiste en el pecho izquierdo. Sí. ¿Qué más? Sí. Y también que tengo tiroides. ¿Qué tienes? ¿Hipotiroidismo o hipertiroidismo? Es hipotiroidismo. ¿Qué tienes con tu? Hipo. A ver, de nuevo, hipo. Ajá. Hipotiroidismo. No, me dieron el diagnóstico en el mes de agosto. Sí. Ajá. Y de ahí me estoy propuesta para cirugía. Para, bueno, la cirugía iba a ser para el día 29 de septiembre. Sí. Ajá. Ahí se canceló. Y de ahí, doctor, ay, doctor, este, me dio la chingóncuña. Sí. Y me queda, después de esa enfermedad, me quedó dolor en mis huesos, en las articulaciones, ahí no me quiero ni parar. Sí. Entiendo que más. Y este, mis pulmones, me duelen mucho, mis pulmones, mi pecho. Me duele mucho, doctor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, dolor de cabeza también. Bueno, doctor, se me duelen mis manos como que si me fueran a reventar, doctor. ¿Qué más? Y tengo, bueno, me manejan como sinusitis crónica. Sí. Y, ¿qué más? Ya, sería todo. Bueno, no te preocupes, ¿qué edad tienes? Ay, doctor, 45 años. ¿Cuánto pesas? 91. 91 y tu estatura. 1,50. 1,50. Bueno, vamos a resolverlo. No te mortifiques. Vamos a hacer nuestra formulación y verás que te vas a sentir estupendamente bien. Bueno, entonces, utilizamos lo siguiente. Utilizamos rábano negro. Vamos a hacer la fórmula y la vamos anotando, ¿no? Rábano negro. Vamos a utilizar la fórmula y la vamos a utilizar la fórmula y la vamos a utilizar el palo de muerto y la vamos a utilizar el palo de muerto. Trabajo. Trabajo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de arbor. Tómala como agua de uso. Veamos qué suplementos. Utilizamos los siguientes. Entonces, gelatina natural, noni morinda, goma de traga canto, astrágalo. Entonces fue así. Gelatina natural, noni morinda, goma de traga canto, astrágalo. Bueno, estas cápsulas son las de cada una y las tomamos antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, atiendo a la siguiente persona. Bueno, ¿con quién hablo? Doctor, con la señora Lucía Bello Montoya, a sus órdenes. Igual a tus órdenes, adelante, te escucho. Mire, hablo para mi papá Agustín Bello Vega, tiene 82 años, mide 1,70, pesa 75 kilos. Hace 5 años le detectaron osteoartrosis, pero también tenía una úlcera gástrica que creo que hasta se le reventó, pero ya también lo consultamos a usted y le mandó tratamiento y gracias a Dios ya está bien. Pero aún así no puede comer picante, no sea nada que le irrite. Sí. Pero lo que pasa es que él no saliva también. No saliva. Cada bocado de comida tiene que tomar un trago de agua porque él se ahoga. Sí. Entonces, y le duelen mucho sus articulaciones, no tiene fuerzas. Él dice que aunque tuviera dolor, pero que tuviera fuerzas porque a veces no puede ni con la taza de su café. O sea, de su... Sí. Y este... Y también ayer dijo que le dolía mucho su... Por las costillas, o sea, pues todo su huesamento, doctor. Sí, entiendo. Sí, este... Pues creo que eso es todo. Bueno, gracias a su tratamiento. Vamos a fortalecerlo bien, ¿no? Sí, doctor. Está fragilizado. Ah, permita, perdón. Sí. Le mandaron a hacer un perfil reumático. Y me dijo el médico que si ya estaba muy elevado su problema y le mandó unas pastillas, por cierto, pues caras y fuertes, me imagino. Sí. De 100 miligramos. Bueno, le damos esos tratamientos, no te preocupes. Vamos anotando lo que vamos a ocupar. Ocupo bambuchino. Utilizamos tianguis. Clanchichinole. Cedrón. Guapilla. Catarimilla. Por lo siguiente. Bambuchino. Tianguis. Clanchichinole. Cedrón. Guapilla. Catarimilla. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Que lo tome después de cada alimento. Después de cada alimento. Bien, ahora vamos a utilizar suplementos. Utilizamos DHA con vitamina E. Repito. DHA con vitamina E. Vamos a utilizar también hipericón. Aceite de semilla de calabaza también. Colágeno con vitamina B8. Entonces, DHA con vitamina E. Hipericón. Aceite de semilla de calabaza. Colágeno con vitamina B8. Esas cápsulas, una de cada una y que se las tome antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. ¿Con quién hablo? Sí, con Mago Adalupe Gutiérrez Gámez. Sí, adelante, te escucho. Sí, mire, lo que más me preocupa a mí y a mi esposo más que nada es que yo padezco la artritis. Tengo un poco que me dijo el doctor familiar que era artritis. Porque me duelen mucho las manos, mis huesitos de aquí de arriba del dedo gordo, me duelen mucho las canillas. Más cuando estoy lavando trastes o ropa. Otra, tengo varis. Tengo la vejiga caída, dolor de la cintura porque tengo varias caídas y dolor de piernas y rodillas. O sea, el acostarme yo de boca abajo es mi muerte. Es mi muerte. Eso es lo que es mi padecimiento, mis padecimientos que tengo. ¿Qué edad tienes? 60 años. ¿Cuánto pesas? 70 y qué le dije a la señorita? Como 71 o algo así. Sí, está bien. ¿Y tu estatura? Sí, ah, ok. ¿Y tu estatura? Ah, 1, 62. Bien. Entonces ahora hay que hacer la fórmula para que ya te recuperes con prontitud. Bien, empezamos entonces seleccionando qué plantas vamos a ocupar. Entonces vamos anotando las plantas que vamos a seleccionar. Empezamos con flor cónica de la paradera, luego olmo montano, trompetilla roja, palo de víbora, palo de tres costillas, calahuala. Reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Bien, ahora vamos a elegir, formando la receta magistral, pues los suplementos. Bien. Suplemento licopeno, o sea cápsulas de licopeno, glutamina con calcio de coral, trébola amarilla, sangregado. Bien, menciono de nuevo, licopeno, glutamina con coral japonés, es japonés, trébola amarilla. Y luego, sangregado. Una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Bien, pues estamos platicando de cómo recuperar la visión cuando, pues, uno no distingue ya. Se ve borroso, se ve empañado. Las letras, pues, ven muy pequeñitas, ¿no? O se mueven. Pero aparte, pues, tenemos ahí infecciones recurrentes en los ojos. Un norzuelo, ¿no? La bleparitis. También es bueno utilizar las gotas de miel melipona para limpiar bien el ojo, que no haya carnosidad, que la conjuntivitis, todo eso. Es excelente. Hay que utilizarla continuamente, hay que tenerla siempre a la mano. Cuando están muy erogidos los ojos, dos veces al día, una gotita en cada ojo. Estupendo. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Maestro Rubén, muchas gracias por su participación. Gracias, profesor. Me despido con la frase de Sócrates. La importancia no es vivir, sino vivir justamente. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. Gracias, profesor. El Ángel de tu Salud. Seinidad. Seinidad. Gracias por ver el video.